Como siempre, sexo con Nancy, el mejor segmento, uno de los mejores que tenemos en este programa con la doctora Nancy Álvarez, la mejor sexóloga acá y en la televisión hispana de los Estados Unidos, sin duda alguna. ¿Por qué tú me quieres? No, es que yo la quiero porque usted es una mujer muy bien informada y además la gente me lo dice en la calle, es que esa Nancy es tremenda. Tremenda. Tremenda y no saben lo que vamos a hablar ahora. Doctora, ok, vamos a ver, doctora, usted siempre me ha dicho que es que los hombres que son unos pobres, un poco ignorantes emocionalmente, ¿qué es lo que vuelve loco a un hombre en la posición horizontal para que las mujeres que nos están mirando lo tengan bien, bien claro? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hay un estudio de la Universidad de Zaragoza en España, el Instituto Amaltea, un centro especializado en sexología que considera que a veces los hombres desearían que su pene no fuera tan importante, que los hombres no son tan sencillos y que a veces son tan complicados cuando se traban como las mujeres y que están llenos de miedo, vamos a ver. Están llenos de miedo y lo hemos hablado aquí tú y yo, porque ellos no pueden decir pene, párate. O sea, el hombre que pueda decir eso pasa a ser, Obama es un loco viejo al lado de él en fama, ¿entiendes? El papa que está tan pegado tampoco le va a andar cerca, porque se convertiría en una maravilla, o sea, es lo que todo hombre quisiera, poder mandar sobre su órgano sexual y no puede. Entonces eso le crea miedos, porque como hemos mal informado a la gente de que solamente teniendo un pene dentro de la vagina hay sexo y hay buen sexo y eso no es verdad. Aunque mi marido siempre dice que yo no tengo la razón en ese sentido. Bueno, yo le estaba diciendo al doctor que él es un hombre privilegiado porque está a la altura del desafío. Ustedes se imaginan ser el señor esposo de esta distinguida dama. Bueno, y bien que lo hace, tú sabes, él enfrenta el desafío de lo más bien. Entonces, no, no, eso es la mejor insignia que usted le ha podido dar al doctor. Es verdad, si no yo no estuviera aquí con él. Ya, sin duda alguna. Así que bueno, odas al doctor. Ahora le hago una pregunta, dígame entonces, ¿cuáles son los secretos que uno en realidad tiene que conocer, la mujer tiene que conocer sobre el hombre? ¿Qué es lo que en realidad al hombre lo saca fuera de sí en placer? ¿Qué lo vuelve loco? Fíjate, lo que todo hombre quiere es volver loca una mujer de placer. Sí, sí, verdad. Entonces, cuando un hombre ve a una mujer que gime, y por eso lo decían los famosos monólogos de la vagina, lo dicen y es verdad, el hombre disfruta cuando la mujer expresa lo que siente, cuando gime, cuando grita, todo lo contrario a ellos que casi nunca hablan ni dicen ni gí, verdad, pero claro, ellos eso les da la seguridad de que están cumpliendo su anhelo. Sí, ellos lo que quieren es acabar con esa mujer. Tú no ves cómo hablan, la acabé anoche, no se podía ni levantar. Ahí ellos se sienten que son Jesucristo que bajó otra vez a la tierra. Entonces, el hombre, y eso es lindo, un hombre que es así es un hombre sano, porque lo que quiere es que su mujer disfrute. Entonces, eso es fundamental, mujeres. Si usted se queda callada y tiesa como un palo, usted está fea para la foto, y todo lo que venía a hacer el video se fueron, porque a los hombres no les gustan ese tipo de mujeres. Les encanta el sexo oral, les encanta el sexo oral. Claro. O sea que, ojo, porque muchas mujeres dicen, ¡ay no! Y sienten asco, y sienten, y yo siempre lo he dicho aquí, unos genitales bien aseados son más limpios que la boca. Sin embargo, vemos el beso en la boca muy romántico, pero ahí hay bacterias dos por cheles, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas. Cheles son centavos en mi país. O sea, hay muchas bacterias, y por tanto, muchas veces podemos coger más fácil una infección. Obvio. Que si estamos haciendo un sexo oral. Claro, pero está romantizado el beso, mientras que el beso. Esto no, o sea, no han enseñado que eso es malo, y que eso es feo, y que eso es sucio. Sí, que trae connotaciones, ¿no? Exacto. Entonces, nuevamente, la parte del gemido, la parte del expresar lo que la mujer está sintiendo, es el bingo, bingo, bingo número uno para los hombres. Y algo que confirma su miedo al compromiso, y su miedo a la intimidad, porque eso es algo típico del hombre. El hombre tiene mucho miedo a comprometerse, y tiene mucho miedo a depender emocionalmente de una mujer, o de una pareja que sea, porque puede ser gay. Entonces, hay ese miedo. ¿Por qué ese miedo más por el hombre que por la mujer? Porque por la manera en que lo hemos criado. Yo creo que, yo antes atacaba mucho a los hombres, y ahora trato de defenderlo, porque la verdad que no es fácil ser hombre en esta época. El hombre se le exige que siempre tenga dinero, que siempre tenga un pen erecto, que siempre pueda responder, que no sienta miedo, que no llore, que no exprese su sentimiento. Y las mujeres somos terribles, porque cuando ven un hombre que expresa su sentimiento, que es más o menos débil, que es cariñoso, que llora, dicen, este hombre como que no está. Cuidado si este tipo es gay, porque todas esas son ideas, homofobia, que tiene la gente, porque los gays no necesariamente son así. Pero realmente el hombre tiene terror a expresar lo que siente, porque no le han dado permiso desde pequeño. Fíjate, cuando un niño llora, cállese que usted es un hombre, y los hombres no lloran. Si un hombre es muy llorón, ¿y qué es eso? Eso de mujeres llorar. O sea, no le damos permiso a que expresen sus emociones. A un nivel más preocupante, cuando un papá es muy cariñoso con su hija, y se la sienta mucho en las piernas, eso es cuando ella es chiquitita, pero de que crece, cuidado, que no se pegue a la niña. Y eso es horrible, o sea, el hombre no puede expresarse. Y es la sociedad que lo cría así, y nosotros las mujeres que somos madres. Y entonces eso se traduce a la esposa ya en el plano de adulto, ¿cómo se traduce eso? Bueno, si yo nunca tuve permiso para decirte quiero, ¿tú crees que es fácil para mí decirte quiero? Si a mí nunca me dieron permiso para demostrar ternura, para abrazarte, para contarte lo que yo estoy sintiendo, porque eso de mujeres, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Son destrezas, que le hemos prohibido a ellos que la desarrollen, ¿entiendes? Y entonces uno, de cierta manera, el hombre lo tapa, eso que usted me está diciendo con, entonces bueno, vamos a hacer, a mí me gusta eso de los tres. Sí, porque con tres, imagínate, no hay problema, somos tres. O sea, yo no lo veo desde el punto de vista ni religioso, ni moral, ni nada de eso. Yo lo veo desde el punto de vista que no funciona, los tríos no funcionan, ni las orgías. Porque imagínate, vamos a suponer que tú y yo, Dios nos libre, pero nos metemos en una orgía. Sí. Salimos embarazadas, ¿de quién salimos? Y yo en el periódico. Exacto. Y yo presa por lo menos. Bueno, ¿de quién estamos embarazadas? No sabemos si nos acostamos con cinco esa noche. Óyame. Nos enfermamos, nos pegan un HIV, un herpes genital. ¿Quién fue? No lo sabemos tampoco. O sea, es una ruleta rusa, es una locura. ¿Tú entiendes? Eso es solamente la responsabilidad en cuanto a un embarazo, una enfermedad o una infección. Aparte de eso, desde el punto de vista emocional. Aparte de eso, emocionalmente, te sientes devastado, te sientes celosa, si ahí estaba tu marido, igualmente él. Yo siempre que he visto tríos y orgías en mi consultorio, terminan con una pistola detrás de la mujer buscándola para darle dos balazos. Pero sí, tengo que confirmar que dentro de la mente de la mayoría de los hombres, su fantasía es tener sexo con dos mujeres, aunque una de ellas sea su mujer, o tener sexo con su mujer y otro hombre. Eso, wow, y otro hombre. Sí, esa es la segunda fantasía. Y orgías también. Siempre tienen esa fantasía. Y yo creo que es por eso, porque en el fondo, esa fantasía no es peligrosa emocionalmente hablando. Si tú tienes miedo a entregarte, porque ¿a quién te va a entregar? A tres. Claro, sí. A la larga no te entregan a ninguno. A ninguno. Los lugares públicos, porque a los hombres les gusta tanto en los lugares públicos, en la playa, en el parque, en la plaza. Los hombres les gusta mucho el desafío. Y todos tenemos un poco de exhibicionistas, de bolleuristas, de todas las parafilias, que así se llaman. Porque las mujeres que andamos enseñando los senos y con ropa transparente, estamos exhibiéndonos para que nos vean y llamar la atención. Es correcto. Eso es exhibicionismo. Y a todos nos gusta ver a una gente haciendo el amor. O sea, como que nos llama la atención y nos quedamos mirándolo. Entonces, eso es un poco de bolleurismo. O sea, todo es lo mismo. Realmente, todos tenemos pequeñas dosis de eso. Cuando nada más nos gusta eso, entonces sí estamos mal para la foto. Porque tenemos realmente la parafilia. Si a ti te gusta hacer el amor con un animal y lo hiciste en los campos, es muy normal. Es una parafilia. Sí. Está muy bien. Muchos jóvenes que no tienen a mano otra cosa tienen sexo con un animal. Ahora, si tú solamente te excitas con un animal, entonces tú estás enfermo. Tienes una parafilia. Entonces, de los tres, si usted tiene que resumir en qué es lo que más le gusta al hombre, desde el punto de vista animal. Que su mujer disfrute y que le haga el oro genital. Eso es lo que más le gusta. Exacto. Bueno, ya escucharon, muchachas. Y si usted, caballero, está escuchando, dígame que sí en la página del internet, que lo que dice la doctora es lo correcto. Gracias, mi querida. Siempre un gusto. Usted viene a ilustrar, ¿no? A dar información de lo que a uno verdaderamente le toca en su foro interno, que es la sexualidad, en la espiritualidad. Por eso me encanta su segmento. Hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Ya regreso. Gracias.